Y continúa el culebrón sin fin. ¿Qué va a pasar finalmente con Joao Félix y con Morata? Muy buena pregunta. En el vídeo del día de hoy lo analizaremos. Como bien todos pudisteis ver en los vídeos publicados el día de ayer en este mismo canal, por un lado, respecto a Joao Félix, el PSG habría dicho no a su fichaje tras ser ofrecido por Jorge Méndez. Y por otro lado, respecto a Morata, según han venido comentando los medios de comunicación de Italia, el delantero ya le habría dado el sí a la Roma. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Que Joao se va a quedar en el Atlético? ¿Que Morata sí o sí pondrá rumbo a la Roma en cuestión de días? No, ni mucho menos. Yo entiendo que a veces los medios de comunicación dan a entender distintas cosas de manera definitiva con sus titulares, pero la cosa no va así. Y es que si tú te metes en el propio artículo de ese medio, ahí te comentan que no hay todavía nada definitivo. Que por cierto, en ese mismo artículo te cuentan un pequeño detalle que yo creo que no le va a hacer gracia a nadie. Y que seguramente ya estaréis viendo en el título del vídeo del día de hoy. Bueno, tranquilos, calma. Ojo, y te recuerdo, no te olvides que si le das al botón del me gusta, ayudas muchísimo a que este canal continúe creciendo. Te pregunto, ¿quieres verme en la cima del éxito? Pues ya lo sabes, dale al botón del me gusta. Y ahora sí que sí, vamos con lo que respecta al vídeo del día de hoy. Vamos a ver de qué va todo esto. Y para empezar, el día de ayer, el señor Isaac Suárez habló tanto de Joao como de Morata, una vez más, como no, en el programa de goles de Radiomarca. El programa presentado por Pedro Pablo Parrado, que ya es un clásico en este canal. Y bueno, vamos a ver qué dijo. Y a partir de ahí, como siempre, sacar nuestras propias conclusiones. ¿Qué va a pasar con este portugués? De momento, está en Madrid, ¿va a ir a la gira o no? Sí, sí, seguro que sí. A ver, tiene ocho días, menos ya, siete días, ¿no? Siete días para cerrar su futuro y no tiene pinta de que eso vaya a pasar. No hay ofertas a día de hoy que cumplan los requisitos que ha puesto Joao Félix para salir del Atlético. Así que, pues, complicado, la verdad, complicado. Yo le pregunto a Joao, le pregunto, oye, ¿qué prefieres? ¿Entrenar en un club en el que no quieres estar al mando de un entrenador con el que no quieres trabajar a cambio de jugar la Champions o entrenar en un club como el Aston Villa, en el que, oye, juegan en la Premier, liga que a ti te encanta, y por otro lado, trabajarías al mando de alguien con el que, bueno, sí querrías trabajar en principio a cambio de no jugar la Champions. Pregunto, ¿qué prefieres, no? ¿Qué prefieres, señor Joao Félix? Ahí lo dejamos, ¿no? Que él haga balance de qué prefiere. Pero tiene pinta que entre el Aston Villa y el Atlético prefiere quedarse en el Atlético. De momento. Lógicamente, si no hay ningún equipo que en esta próxima semana vale, pues él va a tener que ir porque sería un lujo de todas maneras que el jugador estuviera con contrato y sin hacer nada. Eso no, tampoco... Hombre, a ver, claro, claro. Es que esa es otra, o sea, tiene contrato hasta 2027, que se quiere ir perfecto. De hecho, el propio Atlético también lo quiere vender, pero si no hay ofertas, ¿qué le vamos a hacer? El Atlético también quiere vender a Saúl, a Lemar, e incluso escucha ofertas por Xavik, por Jiménez, pero no hay ofertas, no hay ningún tipo de oferta que le interese a los jugadores tampoco. Y el problema es que Méndez le encuentra un equipo, ¿no? Esa es la pregunta del millón. ¿Dónde le va a colocar Méndez? ¿Puede haber una cesión? Sí, pero es que es lo que hablamos siempre. Joao solo quiere jugar la Champions y entonces casi es muy complicado porque no hay club... Benfica, tío. Champions League, cesión, porque el Benfica no te va a dar 100 millones de euros. Vamos, no te va a dar ni 30, yo creo, el Benfica, porque no entra en su política de fichajes reinvertir lo que ingresan. Pero es a día de hoy el sitio ideal para Joao si hablamos de un préstamo. Ahora, según han comentado desde Portugal, Jorge Méndez tendría otros planes en mente. ¿Pero cuáles? ¿Cuáles? ¿Qué planes tiene en mente Jorge Méndez? A ver, habrá que dejarle trabajar, ¿no? Dejen trabajar a Jorge Méndez. A ver si de aquí a agosto consigue un equipo que se interese en Joao. Están interesados en Joao. Joao está empeñado en irse al PSG, pero es que en el PSG no tienen ningún interés. Es que claro, es que el PSG no te quiere. Además, yo pregunto, pregunto con todo el cariño del mundo. ¿Por qué exiges tanto un Proyecto Champions? Para luego hacer lo que hiciste con el Chelsea la pasada temporada contra el Real Madrid, que fue bochornoso el partido que se hizo Joao. Para eso exige un Proyecto Champions que estuvo tan desaparecido que de cara al partido de vuelta no le sacaron de titular, colega. Es que llega un punto que ya cansa, colega. Ya cansa, de verdad. No puedo con esto de que Joao condicione tanto el mercado del Atlético, tío. No puedo, de verdad. No puedo. Y es lo que os dije el día de ayer. Una cosa es que Joao en su cabeza, ¿no? Diga, hostia, estoy harto de este club, estoy harto de este entrenador, pero que no se sepa de puertas para afuera, ¿no? Que públicamente no se sepa nada de este salseo. Pero claro, el ambiente está muy hostil porque todo el mundo, todo el mundo sabe que Joao no quiere estar aquí y no quiere trabajar al mando de Simeone. Todo el mundo es consciente de ello. Y ahora vamos con Morata. A ver qué nos cuenta Isaac Suárez. Veamos. Morata, ¿qué hacemos con mi amigo Morata? Pues Morata, mira, ese sí que se va a ir. Lo que está es... A ver, Isaac Suárez, también te digo, ¿eh? Isaac Suárez lleva desde hace días diciéndonos que lo de Morata era cuestión de días. E incluso dijo la semana pasada que lo de Morata seguramente se iba a cerrar la semana pasada y estamos a día lunes y lo único que sabemos es que Morata dio el sí a la Roma. Pero que la Roma no es que haya ni mucho menos siquiera empezado a negociar con el Atlético. O sea que no va a ser cuestión de días, por lo menos según lo que comentan desde Italia, que llega luego aquí a España. Pues Morata es cuestión de días o de semanas que se vaya del Atlético. Esperando la mejor opción o más que nada también que algún equipo puje más que otro, pero entre Milán, Roma... Pero que puje más que otro con Morata, porque al Atlético ni uno le quiere pagar. O los que aprietan desde Arabia, alguno se lo va a acabar llevando. Hasta aquí todo bien. Ahora, ¿qué dicen desde Italia? Pues aquí tenemos el famoso artículo del Corriere de los Por. El titular Morata dice, sí, quiero a la Roma. Y el artículo dice, al menos durante unos días la Roma será el único destino posible para Morata. No es casualidad que su agente llegue esta mañana a la ciudad para arreglar los detalles del acuerdo con Tiago Pinto, el director deportivo de la Roma, supongo. Pero mucho ojo a los dos últimos párrafos. Los dueños de la Roma aún no han dado el visto bueno a una inversión, ¿no?, de hasta 40 millones de euros brutos durante cuatro años. Sin contar lo que costaría el traspaso, que en principio, como bien han venido comentando aquí en España, el Atlético pediría 20 millones de euros. Que desde Italia mucho hablan, no, si 10, 11, 12. Pero aquí en España se dice que el Atlético pide 20 millones de euros. Además de que, al parecer, la Roma tiene como filosofía en cuanto al mercado no gastar tanto en jugadores de más de 30 años. Aunque ahora mismo sería Mourinho quien más está pujando y apostando por Morata, porque cree que es el ideal para por fin clasificar a la próxima edición de la Champions. Pero repito, la Roma en principio se muestra escéptica respecto a lo de Morata. Y ojito a esto porque es el remate. Es demasiado pronto para afirmar con certeza que Morata se vaya a convertir en el próximo delantero de la Roma. En la última conversación entre directores deportivos, entre Pinto y Andrea Berta, Pinto le hizo saber al director deportivo Rojiblanco que la Roma, a día de hoy, no tenía liquidez para pagar 12 millones de euros. O sea, ya no es que no pueda pagar lo que pide el Atlético, que son 20, es que no puede pagar lo que dicen desde Italia, los 12 millones de euros. Y dicen que, oye, si no hay dinero, que a lo mejor el Atlético accede a prestarlo, a cederlo un añito a Morata con opción de compra obligatoria. O sea, ¿qué me estás contando, macho? ¿Qué me estás contando? Y lo más chistoso de todo esto es que a mí me cuadra, a mí con esta información ahora sí que me cuadra, el por qué el Atlético no especula con esto de, no, si vendemos a Morata y Joao y tal, no, pues iríamos a por un 9 top, porque al final la realidad tiene pinta de que va a ser otra. Y la realidad es que parece ser que tanto Morata como Joao acabarían saliendo cedidos, y si salen traspasados sería por mucho menos dinero de lo que pensaba el propio Atlético. Y mucho cuidado con el objetivo prioritario a día de hoy del Atlético, que es el 5, mucho cuidado porque tiene que hacer caja, que de momento ha ingresado lo de Lodi y lo de Kondogbia, que son unos 20 millones de euros, que con eso no vas a ningún sitio. Mucho cuidado que el Atlético no utilice a Lino o a Rodrigo Riquelme, si finalmente Joao o Morata acaban saliendo cedidos. Mucho cuidado que el Atlético no use a Lino o a Riquelme para hacer caja para poder ir a por un 5. Que de hecho Isaac Suárez también habló de eso en el día de hoy en el programa de goles. Bueno, de los cedidos, ¿Samu Lino se va a quedar? Pues en principio no, porque la idea del Atlético es seguir recaudando dinero para poder acometer el fichaje del 5. O sea, quiere hacer caja el Atlético con Lino. Claro, es verdad, ¿eh? Pues si puede, hará caja. Pero si no, se quedan porque en el caso de Riquelme es el que mejor temporada ha hecho este año y en el caso de Lino, que también lo ha hecho bastante bien en Valencia, en la pretemporada de momento está gustando también. Entonces, serían los dos únicos en los que podrían quedarse, pero bueno, siempre que me diga una buena oferta. Menos mal que Samuel Lino dejó claro hace unos días que bajo ningún concepto quería volver a salir del Atlético. Eso sí, en calidad de cedido. Yo no sé si a lo mejor, en cuanto a un posible traspaso, a lo mejor sí está más abierto. Tampoco lo sabemos, pero aquí el propio Isaac Suárez nos está diciendo que han sorprendido mucho en pretemporada tanto Lino como también Riquelme en lo que respecta al año que ha estado cedido en el Girona. Ambos dos causan buenas impresiones. Al Atlético y el Atlético, a cambio, como premio, los va a traspasar. Joder, macho, joder. Y ante este posible escenario, os pregunto qué preferís. Sacrificar la pieza del 5 y que finalmente no venga ni Berratti, ni Anrabá, ni Joiviar, ni nadie y, oye, apostar por Axel Witzel y también por Rodrigo Riquelme y Samuel Lino o sacrificar las piezas de Samuel Lino y Riquelme para poder traer a un Joiviar, Berratti, Anrabá, lo que sea. ¿Qué preferís? A ver, uff, no sé qué decirte, ¿eh? No sé qué decirte. A ver, yo por el cariño que le he ido tomando en las últimas semanas tanto a Lino como a Riquelme, yo apostaría por estos dos, pero sí es cierto que me jodería bastante y finalmente no poder traer un pivote a la plantilla rojiblanca. Que luego también te digo que por otro lado sería un auténtico marronaco, pero un auténtico marronaco dar salida a Morata y a Joao cedidos y con eso irte a por un 9 suplente de Memphis y de Griezmann. Joder, macho, joder. En fin, que aún estamos a lunes y ya estamos jodidos. ¿Semana jodida? Bueno, esperemos que de aquí al domingo vaya mejorando la cosa, ¿no? A ver, tampoco es nada definitivo esto de que Morata acabe saliendo cedido a la Roma, pero claro, si Morata ha dado el sí a la Roma, mucho cuidado con que Morata no se posicione con la Roma. Esperemos que no. Pero cada día que pasa, cada día que pasa, se presenta un peor escenario respecto al futuro de Álvaro Morata hablando en clave rojiblanca. ¿Qué pensáis vosotros? Os leo por la caja de comentarios. Aquí me despido y, repito, calma, todavía no hay nada definitivo. Lo de Joao, más de lo mismo. Aún queda mucho, mucho de mercado de fichajes. Y sí, a pesar de que al Atlético le corra bastante prisa, tanto lo de Joao como lo de Morata, para poder peinar el mercado, aún queda mucho, mucho, mucho de mercado. Pero, eso sí, basta ya de especulaciones, porque ya estamos viendo que la realidad es otra completamente distinta. Y una vez más, aprovecho este momentito para meterle un palito a la prensa, ¿no? Porque hablaban tanto del Milán... Morata, ¿cerca del Milán? Sí, está más cerca del Milán que hace cuatro días. Ha estado su entorno... Es una buena operación económica, hombre. Aquí vamos a ver lo que acaba ofreciendo el Milán. Ha estado su entorno directo en Milán negociando con el Milán. A Morata no le gustó nada la oferta de renovación que se le hizo muy a la baja. La aceptaron al final, pero con un compromiso verbal de una salida. Y de repente, de un día para otro, nos hablan de la Roma y ya nadie habla del Milán. Oye, no hay ninguna explicación de cómo hemos pasado del Milán a la Roma, que se supone que el Milán estaba en constante contacto con el entorno de Morata y de repente me dicen que Morata ha dado el sí a la Roma. No entiendo absolutamente nada, pero dejar claro que la Roma no puede pagar lo de Morata. A día de hoy es completamente inviable y es por eso lo que os dije en los últimos días. No es una opción, pero que de repente me digas que el Atlético lo puede ceder, joder, me cago en todo lo cagable, colega. Bueno, dicho esto, poquito más que comentar. Repito, te leo por la caja de comentarios. Aquí me despido y nos vemos en un próximo vídeo. Venga, hasta luego. ¡A Tiopo! Un próximo vídeo.